El Fondo de Cultura Económica en Colombia abrió la exposición Pintando Colores de la Educación, una muestra que ofrece la oportunidad de conocer el patrimonio artístico y su papel en la educación mexicana. La exposición fue inaugurada por el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Arturo Ancona, la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcala Ruiz, y el director del Fondo de Cultura Económica en Bogotá, Álvaro Velara, en el marco de las actividades del año Colombia-México. De acuerdo con el director de Conalitec, la muestra es importante para estrechar los lazos entre ambas naciones, que son hermanas en muchos sentidos, incluidos el educativo. Esta exposición que significa tanto para los hombres, significa parte de nuestra historia, significa parte de nuestra identidad, significa parte de lo que somos y queremos compartirlo para los hombres. La exhibición que estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre, contiene 41 pinturas que fueron creadas entre 1960 al 62 y 1987 y 88 por 38 destacados artistas nacionales y extranjeros quienes crearon estas obras para ilustrar las portadas de los libros de texto utilizados por los escolares mexicanos. Entre otros, se encuentran Siqueiros, Roberto Montenegro, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Alfredo Salce, Manuel Felguérez, Leonora Carrington, Gunter Gerso, Matías Gueric y Vicente Rojo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.